Cordial saludo, este video es la actualización del video realizado en el 2012 Los árboles de decisión representan parte importante de la teoría de aprendizaje computacional específicamente el aprendizaje inductivo Se denominan de decisión porque arrojan una respuesta positiva o negativa de acuerdo al conjunto de ejemplos o alternativas Aquí vamos a presentar este ejemplo que es creado por mi El ejemplo de esperar una ruta de bus particular o no Dependiendo de la ruta, la empresa, el tiempo que se demora en llegar a nuestro destino La distancia de que ese bus nos deja o ese transporte nos deja del paradero a nuestra casa Si tenemos prisa o no y aquí tenemos la decisión Entonces la ruta 2S, la empresa A, se demora 20 minutos en llegar La distancia que nos deja es, por decir algo, representado en kilómetros 5 kilómetros, tenemos prisa así, entonces lo abordamos Como aquí están los atletas explicados Ruta, ruta de autobús, empresa Empresa a la que pertenece el bus Tiempo, minutos hasta el paradero Distancia del paradero de la casa Prisa, si tenemos prisa o no y la decisión Procedimiento Entonces lo primero que hacemos es De cada atributo lo vamos a comparar con la decisión O sea, vamos a coger cada atributo de estos Y lo vamos a comparar con la decisión A ver cuántos positivos y cuántos negativos tiene O sea, ruta para la decisión tiene Este atributo 2S tiene Dos si Y cero no O sea, uno Dos Y no tiene más La ruta 3 tiene Un si y dos no Aquí está el primer no Primer si y segundo no Y la 4B tiene Un si y un no O sea que tiene, la 4B tiene un no Y un si, un si y un no Entonces aquí están los cálculos Ya más adelante los voy a explicar Pero para que vayan Teniendo sus anotaciones Y para los que ya Pues han trabajado otros ejemplos Aquí está La ganancia de información La información esperada Y la ganancia de información La cantidad de información esperada Y la ganancia de información Entonces está aquí Para la ruta 2GS es cero ¿Por qué? ¿Por qué cero? Mire que van viendo este patrón ahora Porque cada vez que él Se recarga hacia un lado O sea, hacia los positivos o negativos Esto va a tender a cero Porque Tiene Decide Hacia un si o hacia un no Mire que este da un poquito más alto Porque decide más hacia los no Que los si Pero igual aquí tiene Un si Y miren aquí Este que está igualito Da 1 Porque es que no decide Hacia ningún lado O sea La información de este La cantidad de información esperada Da 1 ¿Por qué? Porque no decide Este decide mucho más Que este Pero este es el que decide más De todo O sea, quiero que me entiendan así Se busca aquí Cuántos positivos y negativos Tiene en la columna de decisión Y es para mirar Hacia dónde tiende el atributo Hacia los positivos o negativos Este tiende hacia los positivos Este tiende más hacia los no O sea que para tomar una decisión Nos basaríamos aquí por este Y este no tiende hacia ningún lado Puede ser positivo o negativo El total de Información de la ruta Es esta Acá Y la ganancia es esta De aquí A ver, sigamos Lo mismo con empresa El procedimiento se repite Con cada atributo Miren que empresa tiene La empresa A Tiene 2 si Y un no Pueden contarlos ahí La empresa B Tiene un si Y un no Y la empresa C Tiene un si Y cero no O sea que esta decide de acá Esta tiende hacia los no Y esta tiende hacia los si Y los cálculos son los que ven en pantalla Ahorita los explicaremos Ahora estoy explicando solamente El procedimiento de sacar cada atributo A tiene 2 si 1, 2 y un no Correcto Lo mismo para tiempo Miren que tiempo Según Uno de los mejores atributos Lo vamos a ver ahora Mire que Dos de sus Atributos Subatributos Deciden Este decide Y este también decide Hacia los positivos Este decide hacia los negativos Pero este No decide Pero es Un buen candidato Distancia Miren distancia Que tiene 5 Tiene 2 si Y distancia 5 kilómetros Por decir algo no Este No decide hacia ningún lado Este tampoco decide Pero este si decide 30 Decide hacia los negativos Y eso se representa aquí Mire que el primero da 0 El segundo da 1 Tercero también da 1 Da alto Y este da 0 Porque tiende hacia algún lado Tiene prisa igual Tiene prisa Aquí presenta Uno que no decide O sea que este da Hacia 1 Y este que si decide Da 0 Eso es un patrón Para que vayan revisando Sus ejemplos Aquí tenemos Ya el cálculo De como se calcula Información Información Se calcula O sea El total Sería La suma De los positivos Más los negativos Por información Pero como se calcula Información Información De positivos Y negativos Para eso es que sacamos Este de aquí Para cada atributo Positivos y negativos Positivos y negativos Es Información De pn Sería igual Menos Positivos Por Logaritmo En base Dos de Positivos Menos Negativos Por logaritmo En base Dos de Negativo Entonces sería En este caso Sería Aquí sería 1 0 1 0 Menos Menos 1 Por Logaritmo En base Dos de Uno Menos Cero Por logaritmo En base Dos de Cero Y por eso Es que aquí Este tiende A cero Mientras que Este tiende A uno Entonces miren El cálculo Para eso son Los positivos Y los negativos O sea Positivos Negativos Cantidad De positivos Y cantidad De negativos Y la suma Total es La sumatoria De los positivos Más negativos O sea En este caso Positivos Más negativos Sobre el total Este total De acá Es Cuantos Ejemplos Hay ¿No? Sobre N N De este atributo Sería ¿Cuánto? ¿Si? El total De aquí Y el total Se representa De cada atributo Por ejemplo Este 6 Y este 3 El total De aquí O sea Aquí sería El N Es ¿Si? El N Este N Grande Es el Total De ejemplos Total De ejemplos ¿Cuántos ejemplos Tenemos nosotros Aquí? Los ejemplos Vamos a verlo En la tabla Veámoslo Acá 1 2 3 4 5 6 7 7 Entonces miremos La fórmula Ya le voy a explicar Detenidamente La fórmula Total De ejemplos Negativos Total De ejemplos Positivos Negativos Del atributo Y N Es el El total Del atributo Entonces aquí está Información se calcula Con positivo Sobre Positivo Más Negativos Coma Negativos Sobre Positivo Más Negativos Así se calcula La info O sea que le metemos Aquí el positivo Dividido Vamos a hacerlo Con este ejemplo De acá Entonces sería Para este sería Igual Positivos 3 Aquí 3 Sobre 6 Coma Negativos Sería 3 Sobre 6 Con este sería Con este sería Negativos Cero Dividido Dividido Cero Más Uno Entonces sigamos Acá Y la ganancia De información Se calcula Positivos Más Negativos Dividido El total De ejemplos Que en este caso Es 7 Por info O sea El que da acá Esa sería La ganancia Y El total Del atributo Se va sumando Se va sumando Así Esta suma Negativos Suma Es igual A negativo Más positivo Dividido Total De ejemplos Por info Aquí Debe ir Un paréntesis En este De acá Debe ir Un paréntesis Coloquémoslo Para que Sea un poco Más claro El ejemplo Listo Entonces ya Acomodado Ya tenemos El paréntesis Allí Y total De ejemplos Y la suma Total Sería la Información De la suma De todos Los positivos Sobre Suma De los Positivos Más suma De negativos Sobre Suma De negativos De todo El ejemplo De todo El atributo Sobre Suma De positivos Más suma De negativos Y la ganancia Total Sería igual Este Infor Menos La suma De acá Entonces vamos A hacer los cálculos Miren Entonces Según los cálculos La ganancia De información Queda así El inform La ganancia De información Perdón Queda así 0.6 Para tiempo Distancia Ruta Empresa Y prisa O sea Para que lo calculan La ganancia De información Sería El cálculo Que estamos Haciendo acá Este Y la cantidad Esperada De información El infor Total O sea Esta Suma De aquí El infor Total Sería igual Aquí A esto Para que lo vayan Calculando Ustedes Igual Ustedes Deben De tener Sus notas Sus explicaciones Y este video Debe complementar Eso Entonces Mire que aquí Da 0.2 0.5 0.5 Aproximadamente 0.67 0.57 0.28 Y este Este es el orden Como queda Porcentaje De información Miren que La ganancia De información Se Coloca El mayor Primero Pero acá En información Se coloca Primero El menor Y luego Va Hasta El mayor Entonces De todas Formas Con esta Información Se Calcula El árbol Entonces Más adelante En el video Vamos a Mirar bien Los cálculos Entonces Miren Este es el árbol Resultante Este es el árbol Resultante Gracias a este Programa Que tenemos Aquí Que también Elaborado Por mi Que nos Ayuda A Hacer Los cálculos Seleccionamos El ejemplo Buses Vemos Los registros Se hacen Los cálculos Aquí están Tengo Todos los cálculos El árbol P De Padre P Tiempo Tiene Hijos Estos Distancia Tiene Hijo El Once De Tiempo Tiene Hijo A distancia Y así Lo pueden Mirar Sucesivamente Y La regla Lo importante De esto Son Las reglas Entonces Vamos a ver Los cálculos Detenidamente Estas serían Las reglas Que es el objetivo De estos Árboles Entonces Este es el árbol De decisión Y miremos Las reglas Estas serían Las reglas Miren que El atributo Tiene prisa No aparece Por aportar Poco Al problema Al problema Pero yo puedo Aquí en mi Programa Decirle Que si lo voy A No aplicar Esa Como lo dicen Algunos Esa navaja Biocam Entonces mire Que Aquí quedaría Tiene prisa Tiene prisa Como hijo De 15 O sea que Estaría Como hijo De Ah pero Miremoslo De que atributo De Distancia Quedaría Hijo De distancia De aquí Y luego Seguiría Empresa Entonces miren Que cambia Si lo Si lo pongo Ampleado ¿No? Y miremos Empresa Donde quedaría Queda tiempo Distancia Prisa Y empresa Queda del 15 Mire que ahí Ahí se presenta Ah bueno Distancia Queda del 15 Y empresa Miremoslo Bien acá Voy a dibujar El árbol Para entenderlo Mejor Aquí tenemos El árbol Dibujado Miren que Con el nuevo Atributo O sea El árbol Ampliado Sin aplicar La navaja Biocam Prisa Que sale De Ruta 3 De De la Ruta 3 Saldría Prisa Y quedaría Así Miren El árbol Acá Normalito Es el Ruta El árbol Sin Sin El atributo Prisa Pues que casi No aporte De información Al problema Pero Este sería Prisa Entonces si Si tiene prisa Estos atributos Dan Igual Si Entonces Miremoslo Acá En el En el árbol Mire Si y si O sea Si tiene prisa Si no tiene prisa Se sube Y si tiene prisa Si se sube O sea Esto no aporta Mucho Al problema Entonces Ese sería El ejemplo Digamos De alguna forma Es expandido Entonces Miremos Los cálculos Entonces mire Aquí se presentan Los cálculos De ruta Acuérdense que Esto es Negativos Acá está Menos positivos Por logaritmo En base 2 De positivos Menos negativos Por logaritmo En base 2 De negativos Este Infor De aquí Entonces mire Que el de ruta Da 2 sobre 7 Porque este 2 sobre 7 Es El total De ejemplos Si El total De ejemplos De todo El atributo Por 2 sobre 2 Que es El total De aquí Que es 2 sobre 2 positivos Sobre 0 negativos Y este Es el total De ejemplos Del atributo Más 3 sobre 7 Porque este Tiene 3 ejemplos Si Tiene 3 En el Caso De que es 1 más 2 3 O sea Un positivo Más Un negativo 3 Sobre 7 Que es El total De todo El conjunto Por 1 sobre 3 O sea Un positivo Sobre La cantidad Información De 2 Negativos Sobre 3 Que es Esta Cantidad De aquí Más 2 Sobre 7 Este Tiene 2 Sobre El total De De ejemplos Que es 7 En total Aquí Da 2 Sobre 1 Sobre 2 1 2 Más 1 Información De 1 Sobre 2 2 2 Están Los cálculos Y Ahí Vamos a Hacer Los otros Miremos Este Por ejemplo Empresa Empresa El primero Da 3 Sobre 7 O sea Que 3 Da 2 Más 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 3 Este Atributo A Sobre 7 Que son 7 El total De ejemplos De la tabla Por información De 2 Sobre 3 O sea 2 Sobre 3 Porque 2 Más 1 3 O sea 2 Positivos Sobre El total Que es 3 Más 1 Negativo Sobre El total De estos Dos Que es 3 Y es Especidamente 3 Usted Tiene 3 Sobre El total Por 1 Sobre 3 Y 2 Sobre 3 Y Esto También El total De los Dos Ejemplos Es 1 O sea Queda 1 Sobre 1 Y 0 Sobre 1 Ahí Están Lo mismo Para Tiempo 2 Sobre El total 1 Sobre 2 Porque Aquí Hay Dos Ejemplos Y 1 Sobre 2 Porque Es Un Negativo Total 2 Y Aquí Sería 3 Sobre 3 3 Positivos Sobre El total De aquí De ejemplos 3 0 Negativos Sobre El total De ejemplos 3 Más 2 Sobre 7 Que Es 2 Aquí Solo Hay Dos Ejemplos 2 0 Positivos Y Dos Negativos Y así Y ahí están los cálculos Ya comprobados Y actualizados En esta nueva versión Nuevos cálculos Entonces Para que ustedes Hagan sus Tareas Y sus Investigaciones 2 Sobre 7 2 Sobre El total Aquí hay 2 Por 2 Sobre 2 2 Positivos Sobre La cantidad Más 0 Negativo Sobre La cantidad 2 Sobre 7 Porque Solo Hay 2 Aquí 1 Y 1 A 2 Y 7 Total De ejemplos Por Infor D 1 1 Positivo Sobre El total 2 Y 1 Negativo Sobre El total 2 Infor D Veamos Este Último 1 Sobre 7 Hay un Solo Ejemplo El Primero No Hay Nada Y En el Otro Hay 1 Sobre 2 Entonces Miren Que Aquí Para Aplicarlo Más Fácil En este Caso Este Numerito Iría Aquí Más La Suma Este Numerito Iría Aquí Más La Suma Aquí En este Numerito Iría Aquí La Suma Y Este Iría Acá Más La Suma Lo mismo Ocurre Con Nuestros Atributos Aquí Hay 6 Por Eso Es 6 Sobre 7 3 Más 3 6 7 El Total De Ejemplos 3 Viene Aquí 3 Sobre El Total De Acá 6 Sobre 3 Negativo Sobre El Total Más 1 Sobre 7 Aquí Solo Hay 1 1 Más 0 Da 1 Sobre 7 Por 1 Que Viene Acá Sobre El Total Y 0 Que Viene Acá Sobre El Total Y Así Quedan Los Cálculos De Lo Que Es La Información Entonces Primero Da Ruta Segundo Empresa Tercero Este De Aquí Cuarto Distancia Y Quinto Tiene Prisa Ya Organizados Aquí Están Desorganizados Y Aquí Ya Organizados Este La Ganancia Información Como Les Presente Ahorita Así Que Del Árbol Las Reglas Sacadas Del Árbol Recorre Uno Cada Rama Por Ejemplo Tiempo Igual A 11 Distancia Igual A 10 Y Ruta Igual A 2 S Si Y Vamos A ver Los Cálculos De Este Programa Que Nos Ha Apoyado Pues La Verdad La Creación De Un Video De Este Tipo Es Algo Complejo Por Todos Los Procedimientos Que Involucra Y Los Cálculos Más La Creación Del Mismo Software Por Este Está Actualizado Porque Ya Tenemos Un Software Que Nos Apoya En Los Cálculos La Primera Versión De Este Video Se Realizó Con Cálculos Prácticamente A Mano Ya Con Este Programa Podemos Corregir Mucho Más Fácil Los Errores Y Dar Una Información Mucho Más Precisa Entonces Miren Como Positivo Negativos Positivo Negativos Las Rutas Y La Información Que va Calculando Y la Ganancia De Información También Este Total Por Infor Es la Ganancia De Información Y Ruta Su Total Da Aquí Información Positivos 4 3 Ganancia Ahí lo voy a colocar Todo para que Ustedes lo puedan Mirar Estos son los Atributos De Empresa Míbelos Ahí Los cálculos Empresa Esto les puede servir A ustedes Para Hacer Sus Propios Cálculos Y Comparar Estos son Los Atributos De Distancia Miren Que es Bastante Tiene Bastantes Atributos Tiene Bastante Atributos El árbol Miren Miren Que el árbol Como les mostré Ahorita Dice Cuáles Son Los Padres Y Los Hijos Y Con Esto Pues Yo me Voy Informando Cuando Me Dice Padre Yo Voy Colgando Los Hijos Del Árbol Así En Esta Forma Gracias Al Programa Y Las Reglas Pues Ya Quedan Mucho Más Fácil Porque Lo Importante De esto Es Llegar Hasta Las Reglas Muchos Ejemplos Lo Explican Solamente Hasta Armar El Árbol Pero También Lo Importante Es Poder Hallar Las Reglas Muchas Gracias Espero Que En el Área De la Inteligencia Artificial Lo Que Se Denomina Aprendizaje De Máquina Aprendizaje Inductivo Muchas Gracias